El plan de inversiones de la petrolera tendrá un crecimiento entre el 35 y el 55% frente al 2017. El monto asciende a los 3.500 millones de dólares que incluso podría alcanzar niveles de los 4.000 millones de dólares. La distribución de estos recursos será del 96% para el desarrollo de proyectos en Colombia, que en un 86% se concentrará en exploración y producción. Precisamente sobre este último se alcanzará los 725.000 barriles por día. Podemos ser financieramente muy sólidos y dar utilidades a partir de 35 dólares por barril. O sea, mientras el barril esté por encima de 35 dólares, nosotros podremos dar utilidades. Se espera alcanzar las cifras de los 620 pozos de desarrollo.